La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Dirección General de Postgrados e Investigación, invitan a la 17ª Feria de Postgrados de Calidad. Conoce la oferta educativa de estudio de postgrado. 60 universidades nacionales e internacionales participan. Foro de Mundo Imperial, Salón B, 24 de Abril, 12 horas, entrada libre.